Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico, vea usted, la señora viene con una queja que su carro se le está perdiendo, se le está desapareciendo el aceite, no le da cosas, no le da escalofríos pensar que su carro va a andar así o peor, y el problema que ella me dice, ya lleve mi carro a que me lo arreglaran, me dijeron que era una válvula, pero el problema persiste don Toño, bueno, para empezar, mire, mire pues tengan ese hábito de cada dos días sacar la varilla del aceite, mire, y fíjense que este es el aceite en el segundo día, punto, mire este carro, no trae aceite, mire, la puntita trae nomás, mire, si este vehículo lo siguen usando así, déjeme decirle que este se lo van a volar, mire, entonces que es lo que voy a hacer, yo voy a echarle aceite, porque no tiene aceite para yo hacer mi diagnóstico, verdad, 5010, Gareth Avenue, Pestfield, Maryland, como podemos ver acá, si, en realidad se ve que si ya le han reemplazado la válvula del Vitec, ahí está, y aquí podemos ver que los sellos del tornillo de arriba, mire, están liqueando, este es uno, el empaque de válvula también está liqueando, pero quiero ver de dónde está botando la gran cantidad de aceite aquí de la señora que se le queda sin aceite, primera parte.